Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a su rojiblanca sintonía a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, nuestra revista sonora de hoy viernes, que les va a hablar de cuatro temas fascinantes. Porque vamos a hablar con José Manuel Warren de los dobles dangers, de los dobles. Hablamos de la figura de Rafael de Alba en cuanto al terreno mediúmico. Igualmente, vamos a estar con Jesús Callejo hablando de viajes que son del todo punto inexplicable como tema central. Y finalmente, nos vamos a trasladar a Extremadura en estos viajes que hacemos por toda la parte sur de España para hablar de casos misteriosos que tenemos y que encontramos en esta comunidad autónoma. casos como el de Mónica Nieto, como el de un noble que tuvo un encuentro, quién sabe si con el diablo o con Dios. Y también de una figura mitológica como es la encorujada en las tierras urdanas. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio. Y recuerden, tienen un correo electrónico. Voces del Misterio arroba gmail punto com para hacernos llegar todas sus peticiones y sugerencias. Pero ahora, ahora comenzamos con nuestro programa de hoy. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes? Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. Rafael de Alba es un medio que tiene su trabajo, su oficio, pero que tiene una indudable capacidad para conectar con aquello que nos vemos. Y también ha sido un elemento que yo he sumado a mis investigaciones y que, bueno, de alguna forma a mí me ha ayudado a comprender mejor este mundillo en el que muchas veces uno está metido. Me ha ayudado a comprender mejor la naturaleza propia del ser humano y me ha enseñado también a conocer mejor las capacidades. Las capacidades que cada uno tiene y de lo que cada persona es capaz de llegar, de ser e incluso, por qué no decirlo, de lo que va más allá de la vida y que de alguna forma puede ponerse de manifiesto con estos indudables hechos que ellos son capaces de demostrar cuando estamos en un determinado lugar. Por lo tanto, Rafael de Alba, a nivel hoy día de investigación paranormal, es una persona que pasa desapercibida, él pasa voluntariamente desapercibido, no quiere medios de comunicación más allá de los que en un momento dado le podemos ofrecer los amigos, entre los que estás tú, y simplemente lo que pretende, lo que él quiere es ayudar, ayudar a personas. Hemos estado en muchísimos casos en estos últimos años, él ha tenido que parar un poco su actividad debido a una lesión que sufrió mientras trabajaba, pero ya bastante repuesto, pues quise un poco, no hace demasiado tiempo, hace tan solo escasamente 48 horas, quise poner en marcha un experimento y también algo a nivel divulgativo, algo a nivel que se pudiera de alguna manera demostrar el tema de la mediunidad. Y para ello, bueno, pues en el marco de una sala de cine, que creo que yo que hablabas antes del cine y de lo importante que es para ti el cine, pues fíjate que nos encontramos con este particular lugar, una sala de una sala de cine en zona este, como lo podría haber hecho en cualquier otro sitio, como lo podría haber hecho en Huelva, como lo podría haber hecho en Alajar, como lo podría haber hecho en cualquier otro lugar. y ahí empezó la experiencia, se trataba de hablar de medios de hablar de las capacidades que tiene el medio de aquello a lo que es capaz de ser y de llegar de todo lo que de alguna forma al ser humano normal se le niega y también bueno, dar cabida a todos los que se acercan a estos casos con curiosidad y en ese marco comenzó la experiencia, empezó y se comenzó hablando de algo tan importante como el fenómeno mediúmico cuando llega, por qué llega, a qué nivel o en qué nivel estamos fases por las que estuvo el tema de la mediúmidad y el tema del espiritismo porque al fin y al cabo no deja de ser espiritismo el tema mediúmico es decir, contactar con espíritu, no nos podemos olvidar de eso y se comienza una experiencia en la cual se trataba un poco de hablar precisamente de todo ello algo que nos llevara y nos guiara por los entresijos de todo esto, de todo este misterio y también por los entresijos del propio, de la capacidad que tiene el ser humano como comentaba anteriormente, de ese contacto ¿Cómo se hizo ese preálogo? Pues con todo ello decidimos comenzar la parte de investigación la parte en la que demostrarle al público que íbamos a poder hacer con ellos, contactar con ellos y con lo que viniera o con lo que estuviera en la propia sala porque de hecho es una sala que tiene unas características y reúne unas condiciones muy, muy, muy especial y comenzamos, comenzamos de esa forma todo lo que es precisamente esta investigación, este proceso y bueno, yo le pedí a Rafael de Alba simplemente que se diera un paseo que se diera una vuelta por el sitio en el que estábamos que él caminara por allí había otros dos medios con él estaba el caso de una buena amiga como Marta Niza y estaba Rosa Sánchez es decir, tenía tres medios porque yo quería que en cualquiera de los casos fueran ellos los que me hablaran de lo que allí veían o sentían ellos caminaron entre el público estuvieron dando una vuelta entre lo que eran simplemente las filas de los accesos al patio de butacas y llega el momento en el que, bueno, pues tocaba sentarse y hablar un poco de lo que habían contactado primero fue Marta Niza es una chica además que explica todo estupendamente sobre todo cuando se trata de hablar de lo que siente un médium de todo lo que un médium puede llegar a tener en su interior y ella, hay un momento en el que empieza a decir que hay una chica hay una chica precisamente en lo que era el patio de butacas que tenía ella a la vista además que venía acompañada por alguien por una persona mayor un poco afinó en ese sentido la chica pues evidentemente se quedó un poco sorprendida lo negaba todo no, 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 yo no pero lo negaba más por miedo que negando en este caso lo que era esa inexcusable ese contacto que estaba teniendo Marta en ese momento y bueno, hay un momento también en el que nos vamos a encontrar con otra parte que es Rosa y Rosa Sánchez pues también ella tiene la oportunidad de contactar con todo lo que era eso que había allí con alguien del público en concreto alguien del público que lo que decía era que bueno, había alguien allí una chica que tenía una presencia junto a ella que a ella le había provocado un gran malestar un gran pesar evidentemente con esto yo no pretendo convencer a nadie yo simplemente pretendo que viva como nosotros vivimos ese fenómeno ella pues está allí estaba muy cariacontecida quizás es la médium que me dio un resultado en este caso más sorprendente no porque contactara sino porque conociéndola se quedó bastante cohibida algo que desde luego ella no es y eso me llamó la atención mejor de buscarle una lectura negativa por esa cortedad esa cortedad pues me quedo con lo que fue capaz de silenciarla de esa forma pero nos vamos con Rafael de Alba Rafael de Alba yo siempre lo tengo de de medio de cabecera lo tengo por algo y él pues empezó a decir que había un chico en la sala que le acompañaba una persona mayor una persona mayor que bueno que estaba allí junto a él que quizás quizás había tenido un tipo de problema médico y que simplemente quería decirle que no se preocupara que estaba bien pero que no se preocupara que no tenía que que temer por nada y que simplemente todo iba a salir bien le dio una serie de pautas que el chico Alex que además a lo limón es un buen amigo mío él cuando se sentó iba temblando como una hoja yo no le quise en ese momento preguntar si lo había acertado o no simplemente quise que Alex se quedara tranquilo que por supuesto bueno pues no no se alterara o no se queda en un momento alterado por nada tampoco se trata de asustar a nadie él simplemente me dijo dice mira como estoy me enseñó la mano la mano le temblaba dice lo ha aceptado todo y todo eso con mi micro el micro que yo llevaba abierto y que evidentemente bueno pues casi todos los que estábamos allí pues nos estábamos enterando de de lo que me estaba diciendo Alex que como te comentaba fue un amigo mío y que desde luego también bueno pues se quedaba muy sorprendido en torno a lo que le había dicho pero en uno de Rafael hay un momento en el que nuevamente entra en en contacto con algo y y esto sí va a ser extraño porque él dice ahora tengo a alguien tengo a alguien que está aquí en la sala no está muerto no es uno de esos seres espirituales que suelen acompañar no se trata de eso es una persona viva pero es una persona especial porque ha vivido algo muy especial él se concentraba trataba de concentrarse y dijo aquello de se llama Reyes en el caso de Alex no dijo su nombre pero en el caso de Alex dice se llama Alex se llama Reyes Reyes está aquí con nosotros en el público en algún lugar está ella Reyes ha tenido una veo un foco de luz que es lo que dice veo un foco de luz muy grande es como si yo caminara hacia hacia ese foco de luz es algo es algo muy muy anormal decía él es algo muy anormal pero es algo que está frente a ella ah ya sé lo que es decía es un túnel de luz es como un túnel de luz es algo hacia donde ella camina esta persona ya sé lo que está pasando esta persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte y por alguna forma se ha quedado en este lado y está ahora mismo está en contacto con conmigo mentalmente mentalmente le puedo le estoy como pudiendo leer lo que le ha pasado porque hay una entidad junto a ella que me lo está diciendo y que es su padre su padre ella lo vio en ese túnel de luz y su padre fue el que le dijo que se tenía que ir hacia atrás que no era su momento que se fuera que no había llegado su momento y que se tenía que ir claro aquello lo estaba contando Rafael a mí me deja muy sorprendido pero alguien me me llama la atención y me dice oye aquí hay una chica que está llorando como una magdalena entonces ahí si me quedo yo sorprendido digo perdona que te pasa dice yo me llamo Reyes y yo he vivido ese fenómeno que me está diciendo él incluso bueno pues he tenido una una experiencia en la que yo veía a mi padre veía a mi padre y fue mi padre que bueno dice es que lo ha descrito tal cual a mí me pasó es tal cual lo ha contado dice es que no puedo poner un pero dice es que ha clavado la descripción la chavala contaba esto evidentemente en un mar de lágrimas que bueno esto no deja de ser una una experiencia que hacíamos en abierto y que yo evidentemente ni yo ni el propio Rafael creo que sabemos cómo iba a salir ni el resto de medios que estaban allí y simplemente ella decía que era tal y como lo había contado que era tal y como bueno estaba diciendo y que que bueno que estaba muy sorprendida Maxime cuando esa historia contada de esa forma pues no la conocía nadie y eso es algo que tenemos que tener en cuenta luego posteriormente Rafael dijo que había otra persona allí que también había pasado por una experiencia similar pero que que esa persona pues tenía más complicado más complicado a que se que se manifestara públicamente como se estaba haciendo esa chica que había perdido el miedo oye quería hacer partícipes al resto de las personas de lo que había sido su particular bueno pues su particular experiencia después de eso yo pedí hacer una sesión de espiritismo al estilo editorial salgando las diferencias evidentemente es decir una mesa de por medio todos cogidos de la mano las cuatro personas que iban a participar entre las que yo no estaba yo en ningún momento estuve en esa mesa yo simplemente era una especie de narrador en la que iba contando la historia del espiritismo la historia de los medios un poco también les hice una pequeña entrevista para que las personas que estaban allí en el patio de butacas pues los conocieran un poco mejor pero la verdad es que tampoco puede forzar a las personas una un señor del público que también hay que darle cabida a los escépticos pero sanamente escépticos que yo hacía una pregunta al aire sobre esto como podía ser esto era increíble y surge alguien que dice no y bueno y por qué no cuál es tu explicación estadísticas pues mire usted la estadística no me vale ¿por qué? pues porque cuando hay una persona que te da datos tan concretos te hace una descripción tan concreta y te dice quién está al lado qué es lo que vio esa persona y te da para con un nombre perdona pero las estadísticas ahí se rompen se rompen totalmente y eso bueno pues eso es algo que hay que entender el escéptico puede obrar con escepticismo y el miedoso obra en este caso de otra forma que es negando lo evidente nada que objetar evidentemente nada que objetar en tanto en cuanto que cada persona es libre de su miedo y es dueña de su propio miedo pero como yo digo siempre es sanamente escéptico nunca ser una especie de negador de un fenómeno cuando el fenómeno pues evidentemente no lo puedes explicar de ninguna forma eso no tiene sentido y entramos en la última fase en la que yo quise a Rafael de Alba bueno pues hablar con él y decirle vamos a ver Rafa hacemos ahora una demostración de mediunidad a través de una vía de espiritismo victoriano pero quiero que tú canalices lo que hay aquí quiero que tú de alguna forma pues tengas o más que tener se pueda introducir pueda poseerte de alguna forma pero que no se entiende a esto como algo de una posesión ni nada así sino que a través de su cuerpo pudiera hablar que era lo que yo le pido a Rafael de Alba era simplemente lo que yo quería en ese momento y Rafael bueno pues se presta me dice bueno pues no hay problema así lo así lo hacemos y ahí entra en contacto bueno pues entra en contacto con algo muy interesante que es primero una persona que decía llamarse Antonia que estaba allí y que acompañaba también a alguien que estaba entre nosotros entre el público y esa persona Antonia pues decía que bueno que estaba en torno a una a una a un espectador no recuerdo si matizó si un hombre o una mujer creo que fue un hombre creo que era un hombre acompañaba a un hombre y que esa persona primero le dio un un saska como se suele decir dijo es un sinvergüenza digo vaya pero pero entonces no te llevas bien con él y dice sí yo lo quiero pero es un sinvergüenza pero todo esto con un Rafael de Alba transfigurado es decir con la con la cara absolutamente cambiada un Rafael de Alba que incluso su tono de voz estaba cambiado la mirada de Rafael de Alba daba miedo era no era él simplemente y con esto nuevamente yo no pretendo convencer a ningún oyente ¿por qué? porque quien estuvo allí lo vivió quien estuvo allí pues sabe lo que sabe lo que sucedió y yo me quedé bastante sorprendido porque a él le cambia totalmente la voz y estaba bueno en una en una fase en la que a mí me extrañaba me extrañaba esa actitud que tenía tan tan diferente a como él es hay que estar hay que conocer a la persona indudablemente para comprender lo que lo que se derivan de mis palabras pero también es verdad que inmediatamente dice estoy bueno digamos que hay un periodo de inflexión en el que se encuentra un poco mejor y inmediatamente otra vez contacta con algo y en este caso era una 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 persona muy querida para alguien del público que se llamaba Cristina que se llama Cristina y esa esa chica pues había tenido una pérdida una pérdida relativamente reciente de una persona muy querida remarco y que el problema que esa entidad ese ser no se fuera era precisamente ella que la barraba a este plano nuestro la persona no salió la persona no no quiso salir pero luego cuando acabó el acto esa persona salió le dijo que se llamaba Cristina y que efectivamente ella había sufrido una pérdida reciente hace unos meses dice tú me sabías decir cuándo y le dijo Rafael entre octubre y noviembre y efectivamente esta persona se queda cara y acontecida porque fue entre octubre y noviembre claro con ello con ello pues nos enfrentamos a qué bueno pues nos enfrentamos a algo también muy importante y que también también es esa capacidad tan particular que pueden tener los medios y yo yo soy el primer escéptico eso vaya por delante yo soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo tirar de un medio cuando hace una investigación pero yo que veo en la tele habitualmente personas que trabajan con medios y que le dan toda la credibilidad del mundo y que se la merecen dichosa de paso también he querido darle una oportunidad a aquellos que tengo más cercanos y que sé que tienen este tipo de este tipo de particularidad y yo he querido también de alguna forma pues hacerlos partícipes a ellos y he querido que ellos me acompañen a investigaciones de hecho la propia Marta Niza me sirvió en una de ellas de infinita ayuda de infinita ayuda y además de ser de infinita ayuda fue una persona que me advirtió de algo que estaba pululando por un determinado lugar y que efectivamente había una presencia en un determinado lugar que luego afectaron a un grupo de amigos que estaban realizando una investigación es decir que Marta es una chica que a mí desde luego también me ha funcionado muy bien por eso quise darle una oportunidad quise que vinieran conmigo y bueno pues ellos demostraron ante el público en abierto sin saber cómo iba a salir porque evidentemente yo yo no sé cómo va a salir esto pues salió de una forma excelente que impactó muchísimo a todas las personas que estaban allí y que bueno a día de hoy no hay una explicación para dársela a toda esto no hay una explicación satisfactoria yo lo único que puedo decir es que pongo la mano en el fuego por Rafael de Alba la pongo pongo la mano en el fuego por Marta Niza y por Rosa son dos personas que han estado conmigo y también me han demostrado mucho pero también también es verdad que cuando nos encontramos ante evidencias como la que hoy os he narrado no queda menos que reconocer que algo hay que es un fenómeno que está vivo y que es un fenómeno al que no todos los mortales pero sí unos pocos elegidos pues tienen esa capacidad de contactar y esa capacidad de demostrar en este caso en un sitio público como fue esta demostración mediúmica que hicimos en Sevilla con alguien tan grande a ese nivel como Rafael de Alba Abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz no negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecado un momento creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes inocentes acaso te estás burlando un gordo seboso un ser repugnante que apenas se tenía en pie un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos señalaríais sin duda para burlaros de él un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba luego estaba el abogado deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños con cada aliento que emanaba de su boca seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle presenciamos un pecado capital en cada esquina en todas las casas y lo toleramos lo toleramos porque es habitual es decir algo trivial pues se acabó estoy dando ejemplo lo que he hecho será objeto de análisis de estudio y seguimiento muy buenas José Manuel y muy buenas a todos y todas los oyentes de Voces del Misterio como siempre un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y un saludo de la granja de los Warren desde aquí desde Sanlúcar de Barrameda hoy os traigo un tema muy interesante que me topé con él por casualidad me topé con él porque una testigo me contaba su historia una historia totalmente escalofriante y nunca había escuchado algo así y dije oye pero esto exactamente que es lo que es y resulta de que no era la única de hecho nos podemos remontar hasta el siglo XVIII cuando cuando ese término se acuña por primera vez ¿de qué os hablo? os hablo de los doppelganger os hablo de esos dobles que parece ser que todos nosotros tenemos también un fenómeno muy relacionado como es la bilocación la bilocación es el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo la misma persona algo que ahora mismo diréis todos eso como va como va a ocurrir como va a estar una persona en dos lugares al mismo tiempo pues bien quiero empezar diciendo que el término doppelganger viene del vocablo alemán y define se define como el doble fantasmagórico o socia malvado de una persona viva la palabra proviene de doppel que significa doble y ganger andante por lo tanto se podría decir como un doble andante su forma antigua que fue la acuñada por el novelista John Paul aparece por primera vez en 1796 se utilizaba para designar a cualquier doble de una persona comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación porque parece ser que los doppelganger cuando aparece ese doble nuestro es como un doble malvado no es como una aparición nuestra no parece ser que esa aparición que nosotros vemos de nosotros mismos es malvado que esto estremece mucho más y el fenómeno de la bilocación que es un término utilizado para describir un fenómeno paranormal sobrenatural o divino en el cual dice que una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo parece ser que se efectuaría de dos maneras diferentes o como bien bilocación del espíritu que también se puede denominar viaje astral o experiencia extracorporal bien de cuerpo o de alma o en el segundo caso las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los dos entornos con posibilidad de experimentar sensaciones e incluso de poder manipular objetos físicos os voy a contar primero la historia ya que más o menos nos hemos introducido un poco en este término doppelganger en este término de la bilocación oye poneros un poco en el pellejo imaginaros encontraros con vosotros mismos en vuestra casa en cualquier lugar ¿no? ¿cómo reaccionaríais? si os ponéis en ese lugar y encima parece ser que ese doble es malvado o sea que incluso nos puede llegar a agredir de alguna forma en este tiempo que vamos a entrar ahora os voy a contar primero una historia que me contó mi tío hace mucho tiempo que obviamente es ficticia pero a mí me impresionó mucho y me impresionó tanto que hoy día me acuerdo me contaba mi tío me decía oye tú te imaginas tú llegas a tu casa de noche terminas de trabajar vives solo vives sola llegas a tu casa cansado enciendes la luz del salón dejas tus cosas tu bolso tu maleta y ahora de pronto entras en tu habitación enciendes la luz y ves acostado bueno más bien sentado en la cama un doble tuyo mirándote riéndose solamente de pensarlo se me ponen los pelos de punta imaginaros esa experiencia tiene que ser muy aterradora y parece ser parece ser que hay personas que le ha ocurrido algo parecido ¿de dónde me viene la curiosidad por este término por el doppelganger perdón es que es una palabra un poco complicada me viene la curiosidad porque bueno en este caso hablaríamos del término bilocación más bien que de doppelganger porque parece ser que el doppelganger se te aparece a ti mismo y la bilocación es como que otras personas te ven en otro lugar es un término por cierto la bilocación que se le atribuye la iglesia católica ha atribuido a muchísimos santos como por puede ser el caso de San Francisco de Asís San Antonio de Padua Santa Liduvina San Francisco Javier San Martín de Porres San Pedro Regalado San José de Curpetino San Alfonso de Ligorio San Juan Bosco San Pío de Pietrecina también Sor María de Jesús de Ágreda Sor María de León Bello y Delgado y Sor Úrsula Micaela Morata fijaos la larga lista de santos y santas que se le atribuye este término de la bilocación como un término divino sobrenatural que la iglesia católica tiene en sus escritos bien os cuento de donde viene todo este origen un día estaba hablando con una testigo que me estaba contando algunas historias este testigo trabaja en un lugar donde está de cara al público y es un lugar donde bueno pues digamos que hay objetos históricos es como digamos una especie de museo podríamos decir ¿no? entonces esta mujer pues bueno se sabe la historia del lugar al completo se sabe todo lo de toda la historia tanto del edificio como de los objetos que están en ese lugar ¿no? ella estaba ella suele estar en recepción atendiendo a los clientes que llegan para visitar ese sitio entenderme que quiera mantener el anonimato de este lugar y de esta persona ¿no? y me contaba después de contarme algunas experiencias paranormales que había tenido en ese lugar que de esto ya hablaremos en otra ocasión me contaba que cuando ella estaba en recepción vino un señor que había terminado la visita se acercó a ella y le dijo oye muchas gracias por habernos explicado a mi mujer y a mí el cuadro que estaba arriba porque la verdad es que no sabíamos de qué pintor era y no sabíamos de qué época era y la verdad que tu explicación nos ha gustado bastante porque bueno nos has acercado un poco más a la historia del lugar y de ese sitio y de ese cuadro claro la testigo se queda con los ojos muy abiertos mirando a su compañero que estaba justamente al lado y le dice al caballero le dice caballero yo creo que se está confundiendo porque yo no me he movido de aquí de la entrada en ningún momento yo no le he explicado absolutamente nada creo que se está usted confundiendo ¿no? y el caballero insiste dice no 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 ha sido usted vamos la he visto usted estaba al lado mía y me ha explicado perfectamente la historia del cuadro o sea que vamos en ese momento llama a la mujer y le dice oye ven dice mira es ella la que estaba arriba contándonos la historia del cuadro y dice la mujer claro claro exactamente ella es claro en ese momento la mujer la testigo se queda totalmente sorprendida mirando a su amigo y a mí esa historia me dejó totalmente conmocionado ¿no? ¿cómo podía ser posible que la hayan visto en ese mismo lugar muy claramente porque claro el hombre decía que era ella no no ha sido tú la que nos ha explicado lo del cuadro porque la testigo insistía en a ver si se había confundido con otra persona que había allí no no ha sido tú tú eres la que nos ha explicado arriba fijaos cómo es este doble ¿no? fijaos cómo es esta bilocación cómo es ese doble podríamos decir entre comillas fantasmagórico ¿no? que se le aparece a este hombre y a esta mujer que incluso le explica la historia del cuadro ¿no? es como que ella misma se duplica con los mismos conocimientos con todo lo que ella tiene es como que ella se se dobla en todo en cuerpo en alma en conocimiento en todo y actúa encima ese doble actúa haciéndose pasar por ella de alguna forma ¿no? creo que es totalmente increíble a mí me dejó totalmente impresionado ¿no? a partir de ahí pues empecé a buscar más información sobre esto y parece ser que es un fenómeno que ha ocurrido desde hace muchísimo como os digo el primer término que se acuña es en el siglo XVIII y a partir de ahí que ahora os voy a contar algunas historias más relacionadas con la bilocación y con los doppelgangers a partir de ahí pues son muchos los testigos que les ha ocurrido algo similar ¿no? también me dice este testigo que no es la primera vez que le ocurre sino que un día por los alrededores de este edificio alguien le dijo que le había visto andando a tal hora andando por allí y ella le dijo dice oye es imposible porque yo esa hora estoy trabajando dentro no no hombre como va a ser si yo te vi a esta hora no no yo te digo que a esta hora yo estaba cerrando estaba dentro cerrando haciendo las cuentas del día y te digo yo que es imposible que me hayas visto a esa hora parece ser que también ese otro doble también estaba por la calle paseando ¿no? y claro tú puedes dudar ¿no? tú puedes decir por lo mejor eras alguien que se parecía a ti a lo mejor pero cuando una persona te dice totalmente convencida oye no eras tú eras tú totalmente ¿no? oye esto nos hace pensar un poco ¿no? puede ser que algún día algún familiar algún amigo nuestro lo veamos y verdaderamente no sea él o no sea ella ¿nos puede ocurrir este fenómeno también de la bilocación? es cierto que la testigo con la que de la que os he hablado parece ser que tiene una relación muy estrecha con el lugar le ha ocurrido muchos fenómenos extraños allí y parece ser que ese lugar como que le tiene un poco absorbida como que forma parte de ella ¿no? entonces parece ser que ahí hay más de un fenómeno extraño que investigar ¿no? como os digo a ver si en un futuro podemos hablar un poco más en profundidad de ese lugar que es un lugar muy muy interesante hay un libro muy bueno que habla de este tema creo que es de los libros más completos que he leído que se llama El enigma de las entidades de Hillary Evans es un libro que editó reediciones anómalas en español porque en España no estaba este libro es un libro muy 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 completo trata los fenómenos paranormales de una forma que intenta darle una explicación a todo ¿no? no científica intenta ponerse en los dos bandos pero es de lo más completo que he leído sobre sobre todo sobre todos los fenómenos paranormales habla sobre entidades en sueño sobre los doppelganger por supuesto sobre los compañeros y consejeros sobre las entidades y los lugares encantados las visiones religiosas las entidades demoníacas los hombres de negro los famosos hombres de negro os recomiendo este libro pero pero que totalmente si nos vamos a la parte de los doppelganger este libro nos habla sobre sobre un libro de hace ya unos años que se llamó el misterio del doble humano y pone que este libro trata y dice que lo pone en cinco en cinco puntos diferentes los doppelganger y la bilocación ¿no? dice que puede ser y lo llama los fantasmas de los vivos como lo denominó parece ser una revista en el siglo XIX finales del XIX y donde dice que en estos casos la persona ciertamente no está presente se observa la aparición de alguien que se sabe perfectamente que está vivo o sea tú ves a alguien que sabes que está vivo y estás viendo como una aparición suya ¿no? después también dice el segundo punto dobles de personas vivas a los que se ve tan cerca del original sino en inmediatamente juxtaposición que con frecuencia es posible que los dos sean observados a la vez es como que alguien te ve doblemente ¿no? la bilocación como hablamos anteriormente que está atribuido a los santos y como le ocurrió a este testigo de una persona que parece actuar de modo normal en dos lugares a la vez esto se refiere en especial a figuras de carácter religioso y quienes escriben sobre fenómenos físicos de carácter mítico lo consideran hechos milagrosos comprobados en santos y otras personas conocidas por tales fenómenos el cuarto punto que podría clasificar estos fenómenos de doppelganger y bilocación la proyección deliberada en la que una gente induce a su doble a manifestarse a un amigo en la distancia a veces con una concertación anterior y a veces no parece ser que si entras en un estado de trance profundo o si entras en un estado de meditación también he leído en varios lugares que te puedes aparecer en algún lugar y esa persona incluso te puede ver es como ese como nuestro doble cuántico podríamos hablar y por supuesto el fenómeno del doppelganger en el cual el perceptor observa su propia imagen mira os voy a contar algunos casos de este libro que son totalmente aterradores y alucinantes y no solamente de los doppelgangers es de todo lo que trata son casos totalmente alucinantes dice que un día un hombre llamado Halol Zeb nos situamos en el año 1958 regresa a su casa después del trabajo de un duro día de trabajo y ese día pues sufre un ataque de migraña este hombre se sienta a cenar en la mesa un salón más o menos oscuro porque con la migraña pues la luz parece ser que molesta más y cuando se sienta en la mesa mira justamente para arriba y se ve a sí mismo reflejado o sea se ve a sí mismo sentado en la otra punta de la mesa pero es que esta copia de él decía que copiaba todos sus movimientos dice que esa copia el hombre estaba totalmente en silencio impactado estuvo allí toda durante toda la escena esa copia y luego desapareció da una explicación en el libro diciendo que bueno pues se le puede atribuir a la migraña a esa a esa pequeña a esa enfermedad que tenía en ese momento la verdad que es impactante como como ve a su doble sentado en el otro en la otra parte de la mesa también nos cuenta que en 1962 otro señor en Boston estaba sentado en su casa escuchando discos de música clásica cuando alzó la vista y observó un duplicado de sí mismo que dirigía una orquesta que tocaba la música que él estaba escuchando o sea se vio a él mismo allí como dirigiendo la orquesta nos vamos también os dije antes bueno primero vamos a ver este caso nos vamos a 1978 y nos cuenta el siguiente relato que a las 10 en punto de la noche un testigo una testigo ve una aparición de ella misma dice que ella estaba sola que una amiga que estaba allí antes en su casa se había marchado media hora antes y que ella estuvo trabajando con su máquina de coser mientras la amiga se largó se fue y ella se quedó con su máquina de coser dice que uno de los hijos tenía un poco el sueño inquieto mientras ella estaba en el salón cosiendo y que fue a ver qué es lo que le ocurría y iba con una pequeña lamparita de gas con la típica lamparita de gas y dice que a abrir la puerta pues a los pies de la cama de su hijo vio la propia imagen de ella también reflejada y que estaba agachada a los pies de su cama y que tenía un vestido que no había usado desde hacía algún tiempo dice que la figura estaba de espaldas a ella y que bueno que parece ser que expresaba una profunda pena se se enlaza con que tres meses antes había perdido a uno de sus hijos y que ese vestido justamente correspondía con el que entonces ella solía llevar antes el libro de aquí da como una explicación como de un trauma que ella tiene en ese momento y que se ve reflejada de alguna forma a los pies de la cama de su hijo con ese vestido que no se ponía desde que su hijo fallecía y al principio os decía que el doppelganger parece ser que es como que es como un doble malvado que es como un doble que te puede incluso llegar a atacar y aquí vamos con un caso totalmente escalofriante de una mujer que es atacada por su doppelganger nos cuenta nos vamos hacia Asia una mujer de 27 años de 27 años de Okinawa ingresó en un hospital norteamericano que ocurrió perdón estamos en Estados Unidos y por qué ingresó esta mujer pues parece ser que esta mujer estaba cubierta de sangre totalmente como consecuencia de un corte que tenía en la lengua y su cara estaba hinchada y congestionada por lo que parecía ser una tentativa de estrangulamiento o sea la mujer la habían intentado estrangular y tenía un corte grande en la lengua que le había hecho tener toda la cara y todo el cuerpo lleno de sangre ¿qué fue lo que dijo la testigo? pues mira la testigo contó que ella estaba de compras en un supermercado y se encontró con una mujer de apariencia exactamente a la suya vestida con la misma ropa pero decía que tenía una expresión violenta y despiadada ¿vale? bueno la testigo dice que llevaba dos paquetes que llevaba dos bolsas y que una de esas bolsas le desapareció y que no la encontraba ¿no? bueno la testigo no le dio más importancia se fue a su casa con esa bolsa únicamente la otra había desaparecido y dice que al llegar a su casa descubrió que la bolsa que le faltaba estaba allí en su casa al día siguiente bueno parece ser que la testigo pues se impresionaría no da más detalle ¿no? de lo que de lo que ocurrió al día siguiente parece ser que bueno pues que estamos un poco indispuestas al mediodía de ese de ese día alguien llama a la puerta y al abrir era la misma mujer que se había encontrado en el supermercado el día anterior esa mujer que era exactamente igual que ella y que tenía la misma ropa que ella parece ser que le dijo este doble este doppelganger le dijo entremos en casa tenemos que hablar la mujer tenía un bebé y parece ser que cogió ese bebé y se le llevó a sus vecinos para después entrar en su propia casa esperándole la aparición allí en el salón de su propia casa que ocurrió pues que tal y cual tal como apareció en su casa este doble esta aparición procedió a agredirla tratando de estrangularla y le cortó la lengua con una tijera esta mujer pues se desmayó cuando su marido cuando su marido llegó a casa la encontró tirada en el piso y la llevó de inmediato al hospital bueno estos son solamente algunos casos impresionantes por cierto bueno hay muchos más hay muchos más que si tengo otra ocasión volveré con este caso porque la verdad que es muy interesante pero es increíble es increíble como hay testigos como hay experiencias reales todo esto que os he contado es real excepto la historia del principio que me contó mi tío de verte a ti mismo sonriendo en la cama lo demás es totalmente real y documentado es os aconsejo que si queréis tener más información sobre este fenómeno busquéis los doppelganger la bilocación y os puedo asegurar que os va a dejar con la boca abierta bueno José Manuel y oyentes de Voces del Misterio ha sido todo un placer y esperemos vernos muy pronto Experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado Voces del Misterio Les he preparado unas notas a cada uno para usted los doce apóstoles descripción trayectorias etcétera y para usted el apocalipsis según San Juan estoy segura de que les gustará ¿Y no podría hacernos un pequeño resumen? ¿Un resumen? Sí El apocalipsis se divide en siete sellos que cierran el libro sagrado cada etapa es portadora de un mensaje y provoca la apertura de un sello los sellos de los que hablaba Jesús primero los jinetes son cuatro el quinto sello es el despertar de los muertos todos vestidos de blanco el sexto sello es la tierra que se revela y retumba a continuación hay una media hora de silencio y la llegada de los ángeles del apocalipsis Miemans se parece al que perseguí ayer ¿y ese estaba solo? Sí bueno eso creo y por último el libro escrito por la mano de Dios aquel que rompa el séptimo sello podrá leerlo y comulgará con él y ya está es muy sencillo ¿y nuestro Jesús sabe todo eso? él es muy creyente y cree que se acerca al fin del mundo así que algún elemento externo ha debido de perturbarle y provocarle visiones apocalípticas como la muerte de sus apóstoles por ejemplo seguramente ha encontrado algo los emblemas que estaban grabados junto a las víctimas los signos y los nombres se corresponden la cruz y los panes por Felipe la escuadra y la lanza por Tomás todo está relacionado diga no toquéis nada lo que os voy a proponer en estas más o menos estos 50 minutos en unas 40 imágenes como 40 paradas que vamos a hacer en este gran viaje hacia mundos inexplorados mundos inexplicables en el sentido que a día de hoy la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva pues quiero eso que participéis que participéis conmigo con esta exposición con estos casos que os he sido seleccionando y que tienen que ver lógicamente con el libro que he publicado hace muy poco tiempo con Chris Ovet que se llama Viajes inexplicables y donde intentamos dar una muestra de desplazamientos de raptos de bilocaciones de levitaciones de teletransportaciones en fin de cualquier movimiento anómalo y extraño que se ha producido a lo largo de la historia pero también de las leyendas y las tradiciones donde nos deja estupefactos donde con independencia que lo creamos o no lo creamos desde luego hay algo anómalo que se han encargado de recoger muchísimos cronistas y gente preocupada por contar la otra historia de la verdad porque no todo lo que nos llega es lo auténtico es lo ortodoso pero a veces lo heterodoso nos falta y cuando hablamos de estos viajes claro había que preguntarse qué tipo de locomoción utilizan estos personajes muchos de ellos históricos muchos de ellos relacionados con la mística con la espiritualidad pero también otros relacionados sencillamente con el mundo laico sin ninguna connotación espiritual para nada qué tipo de locomoción utilizan estos viajes podríamos hablar de que habría por una parte los viajes literarios los viajes oníricos de los que también hacemos gala en el libro que no es el tema que no es lo que yo os voy a contar hoy porque es apasionante y daría para otra conferencia se podría hablar de los viajes cuyo medio de transporte serían algún objeto las escobas los arcones los turbarcones voladores que hay unos cuantos de meterte en un arcon y aparecer en otro lugar incluso tenemos arcones en España que dan testimonio de estas leyendas tenemos las alfombras mágicas como no pero también hay personajes sobrenaturales que facilitan este tipo de vuelos y cuando hablo de personajes sobrenaturales habría que hablar desde el punto de vista religioso ahí estarían los santos las vírgenes pero también desde el otro punto de vista más parapsicológico y ahí estarían los demonios ahí estarían las brujas y en los transportes brujeriles que es un poco la primera parada que quiero que hagamos en este viaje hay que basarse en los documentos escritos que tenemos y en esos documentos escritos uno especialmente interesante especialmente malévolo y morboso fue el maleos maleficarum el martillo de las brujas que escribieron dos dominicos bastante psicópatas y misóginos ellos Sprenger y Kramer que dio el pistoletazo de salida de la caza de brujas pero además de todo lo perverso que fue este tratado auspiciado en fin en gran parte por un papa llamado Inocencio que de inocente tenía muy poco pues sirve para recoger los testimonios de aquella época y estamos hablando del año 1487 donde se decía todo tipo de barbaridades que se aplicaban a las brujas entre ellas el famoso vuelo en escobas y me pregunta es ¿pensáis que las brujas de antaño y de ogaño volaban ahorcajadas en escobas? ¿habéis visto alguna vez una bruja volando en una escoba? la representación más antigua que hay de una bruja volando en una escoba es esta es de un manuscrito francés del año 1440 y así aparece ya en esta iconografía luego es muy raro ¿no? si una bruja tiene capacidad tiene poderes para volar ¿por qué elegir una escoba que es tan incómodo? salvo que sirva para otras cosas y aquí entramos en el quid de la cuestión que daría para hablar algo y tendido sobre la brujería y yo tengo de hecho un libro que se llama breve historia de la brujería donde dedico una parte muy especial a los ungüentos a las plantas psicotrópicas a las plantas de la familia solanacia que utilizaban las brujas para crear estos estados alterados de conciencia y volar efectivamente a los aquelarres pero volaban físicamente o tenía la sensación realmente de que volaban pero entonces ¿qué pinta la escoba? porque claro había que aplicarse estos ungüentos de alguna forma y normalmente estos ungüentos entran por las partes más sensibles del cuerpo humano una de ellas serían las ingles los sobacos otras me imagino que los estáis imaginando y fijaros cuando hablamos de los buenos brujeriles es evidente que hay que hablar de ellos a pesar de que fuera una fantasía a pesar de que todo forme parte de esa descarada caza de brujas que hubo en su momento y lógicamente como se supone que las brujas eran sicarias del diablo pues tenían que hacer cosas sobrenaturales y el diablo las permitía volar a los aquelarres ayudadas de sus familiares los familiares eran como sus diablillos personales que en algún caso como el proceso de Zucaramurdi eran sapos sapos vestidos y desnudos como así son descritos en el auto de fe de Logroño pero esos diablillos les posibilitaban el vuelo y cuando no pues iban con escobas o si no iban con otro tipo de artilugios no siempre eran las escobas Goya se hizo eco de este tipo de prácticas él estaba obsesionado con la brujería es muy interesante él hace seis pinturas seis pinturas seis cuadros para la duquesa de Osuna que son expuestos en el parque del capricho de Madrid que si no lo conocéis os lo recomiendo porque es una gozada como parque hermético como parque esotérico donde hay que recorrerlo de una determinada manera para ver las claves que se ocultan en ese lugar bueno pues Goya pintó varios cuadros y varios de esos cuadros esos seis cuadros era uno el vuelo de brujas como así lo define es decir él se hacía eco un poco del sentir popular estamos hablando de finales del siglo XVIII de cómo eran estos vuelos entre las brujas los brujos y cómo también en sus caprichos en los famosos caprichos que él dibujó ochenta ni más ni menos en muchas de estas estampas como esta que es la estampa número 68 ahí aparece de nuevo el vuelo de las brujas pero en una escoba pero hay dos detalles muy significativos en esto lo pongo para que veáis un poco cómo se entendía todavía en aquella época de finales del siglo XVIII el siglo de la razón el siglo de las luces cómo todavía esto de alguna forma estaba vigente y Goya hace hincapié en este aspecto tan curioso pero a la vez tan tradicional por una parte aparece una bruja mayor y una joven es decir la maestra que está enseñando a la joven eso es muy importante porque es la transmisión de poderes la transmisión de sabiduría qué pena que la Inquisición diera a la bruja un carácter peyorativo negativo porque realmente la bruja es la mujer sabia es la mujer de conocimiento es la mujer que conoce las propiedades terapéuticas de las plantas pero luego con esos tres siglos de caza de brujas que ocurrió en España que ocurrió en Francia en Italia y sobre todo ocurrió en Alemania en los países protestantes que fue más virulenta la Inquisición hay que partir una lanza a favor de la Inquisición española que en cuestión de brujería las dejó prácticamente en paz apenas las persiguió y apenas las quemó porque se pensaban que eran alucinaciones de la mente sin embargo en Alemania hubo hasta 25.000 ejecuciones por el delito de brujería porque se consideraba delito bueno pues veis que se pensaba que se transmitía de en este caso iba a decir de madres a hijas pero de maestras aprendizas y en el caso de esta estampa de Goya aparece la maestra que va delante y aparece luego la joven más lozana que está aprendiendo los requisitos del vuelo brujeril pero fijaros que la escoba está al revés no está en la posición correcta el por qué Goya lo pinta así cuando realmente debería ser de la otra manera de la forma más tradicional de la forma más clásica en fin tiene un toque de burla y un toque también de instrumento fálico si lo ve Freud haría un tratado de estas imágenes igual que de esta que es menos conocida esta estampa de Goya que es el vuelo el vuelo brujeril además donde aparece como una especie de ser sobrenatural y encima una cohorte de brujas que van directamente a la que la re aquí se ve peor este es el original pero fijaros el boceto que hizo Goya donde se ve un poco mejor este es el boceto y luego pinta la otra estampa que considera que está mucho más perfecta y más tenebrosa más oscura pero esto sería porque en el fondo lo que se hace eco es del otro que os comentaba al principio no estamos hablando ya de instrumentos con los que desplazarse a un lugar concreto en este caso a la que la re sino seres sobrenaturales que te ayudan a este tipo de vuelos y tenemos que ir al gran libro de demonología de Guazo de 1607 1608 es decir principios del siglo XVII donde ya va recogiendo cómo se podía trasladarse no con escobas sino con cabrones con perdón de la palabra porque realmente ese es el nombre estos cabritos que estaban un poco más desarrollados y allí iban porque en el fondo ya sabéis que el cabrón el macho cabrío era también un símbolo del demonio de la persona que presidía luego el aquelarre y se pensaba que ese era otro tipo de transporte bueno ¿por qué os cuento todo esto? porque lo importante es ir a las fuentes y una de las fuentes nos guste o no nos guste son los procesos inquisitoriales son los procesos en los que se hablaba de este tipo de traslados no estoy hablando de otro tipo de propiedades que se atribuyen a las brujas que se podían transformar en animales que podían hacer hechizos que podían provocar el granizo sino que estoy hablando de aquella opción que ellas tenían a través de un instrumento físico a través de un personaje sobrenatural de trasladarse ni más ni menos que al aquelarre para hacer sus conciliábulos y luego eso ha quedado muy tergiversado a lo largo de la historia porque sabemos que los aquelarres no eran tal como nos lo pintan pero bueno siempre había que exagerar porque había una insania había una misoginia increíble porque la caza de brujas esto yo creo que es importante recalcarlo la caza de brujas principalmente fue una caza contra la mujer fue una caza contra el poder que ostentaba la mujer no lo olvidemos y por desgracia jurisconsultos abogados filósofos magistrados políticos todos hicieron causa común de uno de los siglos más ignominiosos de la historia de Europa pero en el fondo ya digo había otro tipo de causas y al demonio le metían por medio en todos los lados bueno pues los procesos inquisitoriales es una fuente de información clarísima muy potente para ver qué es lo que se cocía en aquellas épocas qué es lo que se creía cuáles eran las supersticiones en los procesos inquisitoriales sí se hablaba del vuelo de las brujas pero se hablaba como algo físico hasta que se llega a demostrar y entre ellos por ejemplo el doctor Laguna un doctor español es el que demuestra claramente que son vuelos imaginarios son vuelos psicotrópicos en función de una serie de sustancias cuyos alcaloides por ejemplo el caloide de la atropina es la que provoca este tipo de estados expandidos de la conciencia y se sabe que ahí está la belladona o está el veleño es decir una serie de plantas de las familias solanáceas pero hasta ese momento se pensaba que era real que ese vuelo era real y qué se utilizaba bueno pues en los procesos inquisitoriales y he recogido uno de ellos en el caso de Barahona Barahona en Soria un lugar típico de Aquel Arres un lugar que generó muchos de estos procesos pues había una serie de brujas lo de siempre no se heredaba esa transmisión de las más mayores a las más jóvenes para que no se perdiera esa especie de ciencia sagrada que luego ya digo queda satanizada entonces uno de esos procesos es contra Francisca Ansarona la Ansarona que llamaban y lo que dice la Ansarona evidentemente pues muchos de sus testimonios eran fruto de la tortura por lo tanto hay que tomarlo como a título de inventario pero bueno lo que dice Francisca Ansarona es que ella era pues discípula de Benigna de Morillas y como la transmitió una serie de poderes como la transmitió una serie de conjuros para que se produzcan esto los vuelos los vuelos sobrenaturales y Francisca Ansarona ni corta ni prezosa en ese proceso inquisitorial de 1527 que se encuentra en el tribunal en los archivos del tribunal de la inquisición de Cuenca porque Cuenca era la que tenía la jurisdicción en toda esta zona de Soria pues cuenta directamente como ella y sus amigas iban a este lugar ayudadas por una serie de efectos sobrenaturales es decir que según ella iban en escobas pero también ayudadas por seres sobrenaturales a la que la re y que iban un par de palmos por encima del suelo un palmo para que os hagáis una idea es una especie de medida castellana equivale a unos 20 centímetros luego en otros países equivale a 25 a 28 en fin eso de que el tamaño no importa en este tipo de cosas importa porque sabéis lo que es una vara en un sitio o en otro que se lo digan luego en el lecho nucial a ciertas personas bueno en el caso de la vara castellana son 20 centímetros pues ir que diga dos palmos leer dos palmos encima os podéis imaginar que quiere decir que iban levitando o sea no iban sobrevolando por los techos sino que iba una especie como de levitación directamente hasta la que la re y lo cuentan y dicen cómo se producía ese vuelo y además el conjuro que tenían que utilizar y uno de los que utilizan yo lo he visto repetido en otros procesos inquisitoriales porque decía algo así como de viga en viga con la ira de dios y de santa maría entonces tenían que decirlo continuamente era una especie de conjuro brujeril para como un mantra curioso también el poder de la palabra para que tú te pudieras trasladar de un lugar a otro bueno pues ahí tenéis el caso esta piedra es lo que llaman el confesionario de las brujas que es el testimonio que queda actualmente de ese punto de aquelarres donde se juntaban y donde se provocaban todo tipo de hechizos según decían estos procesos inquisitoriales para una lugar clave dentro de esa España mágica que tenemos riquísima en todo tipo de elementos pero cuando hablamos de los vuelos en caso de los vuelos brujeriles esto es un lugar de los muchos que os podía citar muy representativos porque además está avalado por ese proceso inquisitorial de 1527 y claro como hay que ir a las fuentes porque eso me interesa mucho y me interesan mucho las fuentes de personas que cuentan cosas sin darle la mayor importancia te lo cuentan bueno pues con la mayor naturalidad como si estuviéramos una tertulia y alguien alrededor de la hoguera alrededor del fuego pues van contando historias de fantasmas de brujas de demonios de duendes de elfos entonces en el caso de Antonio de Torquemada que no tiene nada que ver con el gran inquisidor general Tomás de Torquemada Antonio de Torquemada hace un libro precioso hermoso recomendable a todos los que les interesen los fenómenos fortianos antes de que Charles Ford existiera estamos hablando de un libro del año 1570 que es el jardín de flores curiosas es una miscelánea es una miscelánea donde él cuenta cantidad de cosas que además está hecho en el estilo pistolar en fin de diálogo donde la gente va contando sus testimonios en un diálogo ya digo totalmente coloquial y varias de las cosas que se cuentan son bueno pues testimonios que Antonio de Torquemada le ha llegado o bien de una forma indirecta o bien que él conoce personalmente y en este libro hace alusión a muchos casos de teletransportación sin llamarlo teletransportación es decir gente que de buenas a primeras desaparece en un lugar y aparece en otro y uno de los casos que él cuenta y que describimos en el libro de viajes inexplicables es de un niño que le llama que yo lo defino como el niño atontado de Astorga Astorga era la población leonesa donde él nació y por lo tanto conocía muy bien aquel lugar y en fin todos los fenómenos sobrenaturales que se producían entonces ¿por qué defino este caso como el niño atontado de Astorga? porque según Antonio de Torquemada cuando él va relatando el caso y además dice que él conoció al niño él dice que cuando este niño tenía 13 años bueno era una familia que tenían dos niños y este de 13 años era el más travieso el más inquieto y la madre estaba hasta las narices de él y lo que cuenta es que como no paraba de estar quieto y se iba de un lado para otro pues la madre no hacía más que decir también de forma casi casi como un mantra que ojalá se lo llevara a los demonios que le dejara en paz que que demonio de chico pero claro a base de decirlo de decirlo un buen día cuando este niño de 13 años estaba en el corral de su casa de Astorga desapareció claro la madre el padre el hermanito le buscan que ha pasado donde está este niño no sabemos entonces le buscan en todas las estancias del hogar por supuesto los vecinos nadie sabe absolutamente de este niño la madre se preocupa porque va a decir a ver si mi maldición ha surtido efecto el hecho es que al cabo de un par de horas no mucho más al cabo de un par de horas este niño aparece pero aparece con una especie de golpe seco en la parte alta de la casa en el desván entonces suben inmediatamente a ver que ha ocurrido y efectivamente allí ven el niño totalmente tirado en el suelo arañado y casi como embobado no sabe muy bien lo que le ha pasado cuando por fin recupera el conocimiento está bastante desnortado el pobre niño cuando por fin recupera el conocimiento y le preguntan ¿qué te ha pasado? ¿qué ha ocurrido? y lo que dice es todavía más alucinante porque si era raro que entrara en el desván sin haber entrado por la puerta es decir es como si apareciera materializado en el desván de la casa lo que cuenta todavía es más alucinante lo que cuenta este niño cuando articula un poco las palabras es que él estaba en el corral jugando y de buenas a primeras aparecen dos hombres negros y espantables tal como dice la crónica de Antonio de Torquemada le agarran le succionan le llevan por los aires y para más inri le van frotando por un campo de espinos que ya son ganas de torturar al pobre niño pero con carcajadas de estos dos hombres grandes espantables tal como se define entonces le van arrancando por ahí en fin lógicamente las ropas que llevaban quedan hechas jirones y él queda totalmente magullado hasta que el niño claro al ver tanto sufrimiento tanto tormento y no sabe muy bien qué le está pasando invoca a la virgen del pueblo y justo al oír estas palabras estos hombres sobrenaturales y extraños al oír estas palabras religiosas del niño automáticamente le devuelven a su hogar y le depositan ahí como tirado como una especie de piedra y cuenta Antonio Torquemada yo a este niño le conocí y reconozco que desde entonces ya no fue el mismo se quedó totalmente atontado qué ve yo qué pasó bueno no me extraña esa experiencia traumática pero lo cuenta junto con otro tipo de cosas luego gastronómicas en fin cotilleos de Astorga de León de otros lugares que le van no le da más importancia pero ahí tenéis un caso de la transportación con la veracidad o la credibilidad de que dice Antonio Torquemada y yo conocí a este niño y la verdad que este ya no era tan niño dice que quedó totalmente atontado que por otra parte es una característica común del que sufre una teletransportación de este tipo yo conozco varias incluso la del fraile Blas que era un fraile de Alcantarilla en Murcia que le llamaban el fraile Tomatera que también dice que tenía poderes sobrenaturales y podía sobrevolar a varios lugares entre ellos al aquelarre porque también decía que tenía esos contactos brujeriles lo mismo del fraile Blas aquellos que le conocieron decían que ya era el mismo después de que tuvo aquellos traslados tan extraños y tan sobrenaturales es una constante pero fijaros en el caso de este libro además que os voy a contar un caso muy increíble pero por terminar un poco el hilo conductor del caso de Antonio de Torquemada de este jardín de flores curiosas acordaros el libro es de 1570 bueno pues en el Malios Malificaron se cuenta un caso muy similar el Malios Malificaron que ya digo que es una especie de tratado donde va recogiendo muchos testimonios no deja de ser un libro de antropología de aquella época uno de los casos que cuenta el Malios Malificaron es el que relata San Pedro Damián San Pedro Damián era un obispo de Italia muy reconocido os podéis imaginar Santo Varón llega a Santo entonces San Pedro Damián cuenta un caso del siglo XI del siglo XI que es cuando él vivió de un caso de un monasterio italiano que él conoció donde un niño que ejerce allí labores más o menos domésticas desapareció y apareció en un molino y apareció en un molino en un banquete en un festín donde le dieron de comer hasta que desaparece y vuelve otra vez a aparecer en el monasterio contando este caso bueno el padre Damián lo cuenta el padre Pedro Damián lo cuenta como un caso más como un caso que no tiene mayor importancia que lo recoge luego el Malios Malificaron bueno pues en el año 1907 1907 en Japón en Aichin en la prefecturía de Aichin en un lugar muy concreto de Japón cuenta en el caso de un niño que en una fiesta en una festividad que se estaba honrando a los dioses desaparece él sí que está mucho más de dos horas pero cuando vuelve a aparecer aparece con la boca llena de arroz y cuando él articula otra vez la palabra es decir un poco parecido al caso del niño de Antonio Torquemada dice que un ser extraño no habla de dos un ser extraño le suciona también de su casa le lleva una serie de banquetes para que coma tortas de arroz se hincha a comer tortas de arroz y cuando ya el niño ya está totalmente saciado le vuelven a depositar totalmente en este caso atontado es decir como si hubiera perdido todos sus sentidos totalmente enajenado y que a partir del momento no volvió a ser el mismo es decir lo mismo que se cuenta de San Pedro Damián lo mismo que cuenta Antonio Torquemada lo mismo que se cuenta de este caso de 1907 en Japón se da una constante y además cosas que no deberían ser conocidas unos por otros porque son de distintas fuentes bueno lo cuento para que veáis un poco lo que lo que representa un caso clásico que muchos de los que estéis aquí seguro que conoceréis yo lo conocí en su momento por este libro de visado para otra tierra de Ays Berger este es un libro del año 74 cuando se publica aquí en España ahora se publica un poco más tarde se publica en España pero es del 74 y él recoge muchos testimonios no visado para otra tierra habla de seres que aparecen desaparecen de lugares subterráneos de tierras extrañas de mundos paralelos bueno hace todo una composición una especie de miscelánea del siglo XX como la que hizo en el siglo XVI Antena y Torquemada bueno y uno de los casos que cuenta y habréis oído hablar es del soldado filipino que desaparece en Manila y aparece pero aparece materializado en la plaza de armas de México habéis oído hablar de la famosa desaparición es un caso clásico muy interesante además con Jas Berger igual que pasa con Peter Colosimo con Berlitz y ya no digo con Daniken hay que tomarlo con mucha tranquilidad sus datos y si puedes ir a comprobarlos y yo es lo que intento tengo la mala manía de intentar comprobar estos datos bueno pues en el caso de este soldado filipino me llamó mucho la atención porque se daban datos datos muy concretos se habla de que el 24 de octubre de 1593 de buenas a primeras en esta plaza de armas de México de México capital aparece un soldado vestido de una forma distinta un soldado español pero vestido como soldado filipino porque él en ese momento tal como explica estaba haciendo guardia en Manila y en un momento dado que él no sabe explicar ni cómo ni por qué desaparece y aparece fijaros 15.000 kilómetros más allá os podéis imaginar el revuelo que esto ocasiona o sea que aparezca un soldadito en esa época y que además él lo único que hacía a cada uno que pasaba por allí era preguntarle ¿dónde estoy? ¿qué me ha pasado? y la gente dice ¿y tú quién eres? y tú no vistes con el ropaje con el uniforme adecuado bueno dan cuenta a la inquisición evidentemente ya sabéis que había tribunal de la inquisición en México estamos hablando de posesiones españolas tanto filipinas como México y lo que ocurre es que al final le vuelven a trasladar a su lugar de origen pero antes revela una cosa muy significativa él da cuenta de que el gobernador de Filipinas que era Gómez das Mariñas en aquella época había muerto asesinado con un golpe en la cabeza esto no lo podía saber nadie en ese momento porque la noticia llega con el galeón de Manila dos meses después y es cuando ya las autoridades españolas se enteran de todo esto pero este soldado cuenta que esa muerte se había producido es cierto o no es cierto este testimonio que cuenta Jasberger claro hay que irse a las fuentes dice bueno este hombre lo debió tomar de algún lado lo que pasa es que en el libro divisado plata o tierra no lo dice entonces el libro donde se menciona esto es en esta conquistas conquistas de las filipinas de Gaspar de San Agustín un fray lagustino y Gaspar de San Agustín una obra de 1698 aunque está contando casos muy anteriores pero se publica en esa fecha bueno Gaspar de San Agustín hace el primer testimonio siempre hay que ir al origen el primer testimonio de lo que realmente ocurrió allí y que luego otros autores como Berger y Colosimo ha recogido e incluso han añadido porque una de las versiones que he oído del soldado filipino que aparece en México hasta le dan nombre que es Gil Pérez no sé dónde eso lo habían inventado no aparece desde luego en este testimonio el nombre de Gil Pérez pero si dice esta obra ya digo que es el testimonio más antiguo si dice que efectivamente hubo un soldado que estaba en Manila haciendo guardia que desaparece y que por arte de Satanás dice el fraile Agustino por arte de Satanás desapareció en Manila y apareció en México que no sabía muy bien cómo explicar su situación qué había ocurrido ni qué medio de transporte utilizó pero el hecho es que en 24 horas viajó o sea no dice que se teletransporta de un lado a otro en un tiempo nada súbito no en 24 horas y lo que cuenta es que efectivamente dio conocimiento a las autoridades de México de que el gobernador Cómedas Mariñas había sido ejecutado había sido muerto habían matado los indios en una expedición que hizo a las Molucas esto luego se confirma y esto lo cuenta y está claro que el padre Agustino esta obra que estoy citando no tenía por qué mentir lo cuenta como tantos testimonios de las cosas que se contaban en aquella época pero eso lo llama conquistas de las Filipinas porque lo que habla es de la evangelización de estos padres Agustinos en aquella zona aparentemente tan hostil y ahí lo cuentan y luego se remite a una obra de Antonio de Morga y en esa obra no cuenta lo del soldado filipino pero se habla de que unas brujas tienen la capacidad de transportar a la gente y habla también de que no se sabe cómo se supo en el reino de España la muerte del gobernador de Filipinas no especifica por qué entonces si juntas unos datos con otros evidentemente en este caso estamos hablando de algo real algo que sucedió algo que no sabemos cómo ocurrió ni siquiera se incoó un proceso inquisitorial pero que lo cuente este hombre y que Antonio de Morga que es anterior a él también lo relate no deja de ser llamativo pero para Mass Henry esta es otra de la una versión más moderna de estas conquistas de las Filipinas pero Mass Henry en una obra de ese mismo siglo del siglo XVII estoy hablando de John Aubrey John Aubrey era un anticuario que le dio por hacer también una semblanza unas biografías de determinados personajes famosos ingleses bueno pues John Aubrey en esta miscelánea en una especie como diario que él va recogiendo bueno pues curiosidades él cuenta que en el año 1655 un caso muy parecido dice que un soldado un soldado que estaba en Goa Goa es un pequeño estado de la India que fue colonia portuguesa hasta hace muy poco y además donde San Francisco Javier estuvo allí evangelizando bueno pues que en Goa un soldado desaparece y aparece en Portugal no especifica dónde suponemos que sea en Lisboa pero que desaparece en Goa y aparece en Portugal muy parecido esa teletransportación de muchísimos miles de kilómetros de un sitio a otro pero lo cuenta como algo distinto no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo ¿qué quiere decir? que si buscamos fuentes y escarbamos y sabemos investigar y sabemos un poco analizar lo que hay y quitando el trigo de la paja evidentemente estos casos de teletransportaciones que aparecen como una pequeña reseña este no le da más de cinco líneas en su obra en miscelánea pero hay casos que ocurren hay casos que quedan ahí esos casos fortianos casos malditos casos que quedan marginados que nadie prácticamente le da importancia hasta que siempre viene alguien lo rescata un poco del olvido y lo publicamos porque son testimonios son no sé si pruebas pero son muestras de que realmente muchos de estos viajes muchos de estos traslados no obedecen a causas naturales que no sabemos lo que ha podido ocurrir ahí luego si queréis daré una pequeña explicación o por lo menos una pequeña conclusión de lo que yo creo que puede ocurrir en muchos de estos casos pero bueno ahora estamos en este viaje en estas paradas que os estaba diciendo antes de que termine un poco esta charla porque como veis hay cantidad de testimonios pero he querido escoger unos cuantos que me parecen significativos y de varias partes y claro cuando hablamos de libros de antropología a mí especialmente me interesan mucho porque que un antropólogo se meta también en estos vericuetos me llama la atención no estamos hablando de alguien que va buscando precisamente el misterio o lo paranormal que está muy bien pero me refiero cuando te cuentan gente que aparentemente están estudiando otras cosas este tipo de testimonios como el caso de Jorobre o el caso de Alessandra Davidnil Alessandra Davidnil creo que la conocéis Alessandra Davidnil es una antropóloga de primer orden es una mujer que en el año 1924 es la primera mujer occidental que entra en el Tíbet que entra en Lhasa y no le pasa nada bueno no le pasa nada porque va vestida de tibetana si la vende occidental posiblemente la desguazan viva allí pero va es la primera mujer para que veas lo intrépida que era esta mujer aprende el tibetano por supuesto aprende muchísimos de los idiomas y dialectos de la época es una mujer que los propios tibetanos cuando ya después se adapta y la aceptan en su cultura la llaman lámpara de sabiduría lámpara de sabiduría una mujer sabia una mujer que conocía perfectamente todo lo que hay que conocer tanto las materias de aquí como las de allá como el mundo visible el invisible porque ella vio cosas muy raras ella vio como se creaba un tulpa que no os voy a entrar ahora en detalles de lo que es un tulpa como se materializa un pensamiento pero ella vio una cosa que os voy a comentar con su guía y acompañante John Den que es el que está detrás de ella y está ya vestida ya de tibetana estuvo muchísimos años hasta el punto para que veáis un poco el prestigio de esta mujer de esta mujer que la dan una de las distinciones mayores el gobierno francés que es caballero de la legión de honor que es una de las grandes distinciones aparte la sociedad geográfica también la da la medalla de oro por sus investigaciones por sus viajes por su aportación al mundo occidental de ese mundo oriental y en ese libro para mí básico otro libro que os recomiendo magos y místicos del tíbet comenta un caso sorprendente que no se le ha dado demasiada importancia que es el caso de los Lungonpa Lungonpa ¿habéis oído hablar de ellos? bueno unos lamas ella lo cuenta de una forma increíble ella los llega a ver dos veces son unos lamas que tienen el poder de desplazarse a unas velocidades vertiginosas entran en trance son unos lamas saltarines son los Lungonpa ella comenta que está en las llanuras tibetanas con su guía y con una corte ahí de personas que iban llevando un poco el carromato y ve un punto negro a lo lejos ella coge los binoculares como llaman es decir los prismáticos y ese punto negro ve que se va acercando pero se va acercando ve que hay alguien es un ser humano que da saltos pero saltos casi acrobáticos ¿habéis visto la película Tiger Dragon? es la que da unos saltos increíbles pues va dando unos saltos acrobáticos cuando le pregunta a John Den a su guía discípulo y también maestro Lama dice ¿qué es? dice es un Lungonpa dice y no piense que se va a parar va a seguir su camino porque si usted le para y le despierta posiblemente muera él está en trance él reza una serie de mantras de ejaculatorias él hace una introspección para generar ese estado de altera de conciencia que le permite prácticamente ser liviano que le permite adulterar es la ley de la gravedad entonces ella ve poco a poco como se va acercando y efectivamente llega un momento que no necesita los binoculares le ve ya físicamente ve como pasa y lo describe de la siguiente manera dice que va vestido con las ropas lamas de lama tibetano y que con una mano va sujetando uno de los pliegues de la túnica que es con la mano izquierda y con la mano derecha sujeta un purba que es un puñal ritual tibetano pero el purba es un puñal pero daba la sensación como que con ese instrumento ella se apoyaba y daba esos saltos vertiginosos que le permitía pues avanzar muchísimos kilómetros en pocos segundos y ve que la mirada la tenía totalmente perdida en un punto fijo es decir con los ojos abiertos totalmente concentrado meditando en trance y que eso le permitía ir a una velocidad como si no tocara prácticamente el solo a pesar de que eran saltos muy rítmicos y evidentemente no se paró y prosiguió su marcha esa fue la primera vez que vio un lungompa la segunda vez que lo ve meses después ve a un lungompa pero esta vez sentado en una roca totalmente desnudo y cubierto de cadenas y le pregunta a John Den a su guía tibetano ¿qué ha pasado? ¿y este? ¿por qué no está vestido? ¿este por qué no emprende estos viajes? le dice tiene estas cadenas precisamente porque si no son sus cuerpos tan livianos que podría empezar a ascender pero justo cuando se acerca Alessandra David Neal le ve y él emprende la marcha la huida y dice que se va oyendo a lo lejos el zumbar de las cadenas clon 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 no pudo dialogar con él no pudo hablar con él porque tienen prohibido estos lamas mantener cualquier contacto curioso y te lo cuenta como tal dentro de los miles de prodigios que se producen en el tíbet o que se producían por lo menos en la época en la que ella vivió siempre es interesante este tipo de testimonios igual que este este hombre es muy poco conocido menos que Alessandra Benil André de Pirat es un sacerdote católico del sagrado corazón que estuvo muchísimo tiempo en una tierra también bastante hostil Papua Nueva Guinea y fruto de esa experiencia son estos 21 años con los papúes en su versión original francesa es esta con esta imagen y lo que cuenta increíble habla de los hombres casuario los hombres casuario el casuario es un ave es un ave más pequeña que el avestruz ave grande pero que no vuela una ave solitaria que tiene una fisionomía muy característica luego os pondré una imagen bueno ¿quién son los hombres casuarios? tal como lo cuenta André de Pirat los hombres casuarios es una especie de secta que pueden hacer cosas inverosímiles entre ellas desaparecer viajar a velocidades de vértigo por montañas y valles y luego aparecer en la aldea que les dé la gana en un tiempo récord como él no se lo cree como él no se lo cree se lo está contando una persona un buen amigo suyo evidentemente él conocía por supuesto a los indígenas de esta zona porque era solo de una zona de una secta concreta por decirlo así de brujos y lo que como él no se lo cree lo que le está diciendo dice yo soy capaz de desmaterializarme en esta aldea y materializarme en la siguiente dice vamos a comprobarlo lo cuenta este sacerdote que ha dicho que le estaba preocupado por otro tipo de cosas van a esa aldea con este amigo suyo con este brujo que formaba parte de esta secta de los hombres casuario y efectivamente él en un momento dado cuando se produce siempre de noche es curioso siempre de noche igual que cuando Alessandra Dabendil decía que los lungonpa cuando se producen este tipo de manifestaciones vamos a llamarlas de levitación o de teletransportación siempre es por la mañana o en los crepúsculos o en el anochecer dice que son momentos claves en los que por una cuestión a mejor gravitatoria tienen más posibilidades estos lamas de producir este tipo de fenómenos o defectos bueno pues en el caso de los hombres casuario tiene que ser por la noche también en ese momento un poco crepuscular que es el momento clave va a la aldea con este amigo suyo con este brujo chamán desaparece él toma nota de la hora y le había dicho en qué aldea se iba a presentar en una aldea que estaba a unos cuantos kilómetros de allí Andrés de Upega va hacia esa aldea y allí comprueba porque ya había colocado testigos y tal y comprueba que efectivamente a la misma hora que desapareció de la aldea primera en la que él estaba aparece en esa aldea segunda a varios kilómetros de allí y da fe con varios testigos que había colocado se queda asombrado lo cuenta y dice bueno pues esto es lo que hay ¿por qué lo llaman los hombres casuarios? porque los hombres casuarios cuando desaparecen cuando se desmaterializan la parte de atrás de los casuarios tiene una serie de plumas y hacen un batir de alas muy característico es este aquí lo tenéis ¿veis? tiene un pelaje negro con un cuello azul con una protuberancia ósea en la cabeza entonces el batir de alas ya digo ellas no vuelan estas aves es muy característico y el color que dejan atrás en las plumas también es muy característico cuando emprenden un poco la carrera y se pensaban que estos hombres casuarios volaban en este tipo de casuarios que se ponían a horcajadas en ellos y que se desplazaban con ello entonces de ahí que les llaman los hombres casuarios pero nada que ver por supuesto con esto sino una terminología que les parecía por lo menos fonética el sonido y la visión última que dejaban tras desaparecer este brujo de los hombres casuarios obra prácticamente desconocida que no conoce ni en Francia pero que te están relatando algo sorprendente un sacerdote católico que está haciendo de antropólogo que está recogiendo sus testimonios igual que Duchamp Gersi Duchamp Gersi gran explorador viajero hizo una serie de televisión explorer muy conocida él es eslovaco pero de origen eslovaco murió el año pasado pero vivió muchísimo tiempo en el Congo belga y viajó muchísimo y uno de los sitios donde viajó fue Haití bueno lo que cuenta de Haití es ya para quitarse el sombrero me río yo de las películas de zombies cuando tú lees este libro Sabedirías invisibles es totalmente asombroso además que te cuenta casos de los hombres lobo que según él son posesiones de los loapetro en fin un tipo de entidades que generan esa situación en estas personas él te habla de los hombres voladores de Haití los hombres voladores de Haití y lo que te cuenta de los hombres voladores de Haití es para iba a decir para mear y no chargota porque en estos casos es sorprendente bueno básicamente os lo resumo Duchamp Gersi que ahí le tenéis ya en los últimos años era muy curioso él quería comprobar todos los fenómenos extraños o paranormales que le ocurrían cerca de él porque quería hacer de notario quería dar testimonio de lo que nos rodea en este mundo que es mucho más asombroso de lo que nos podemos imaginar siquiera y le cuenta esto que habla con un sacerdote y este sacerdote le dice que tiene un sacristán que es capaz porque forma parte de una secta de brujos también de brujos chamanes que son capaces de hacerse invisibles incluso de traspasar una pared y que este sacristán había visto vamos a este sacerdote había visto al sacristán cómo había traspasado la pared Duchampersi dice presentamelo quiero conocerle quiero que me haga una demostración al sacristán al final no le llegan a ver él se tiene que ir de Haití pero él sí recuerda un caso que le contó un lama un lama en la India cuando él tenía también ese lama la misma capacidad que se le atribuía al sacristán que era traspasar paredes traspasar muros sólidos y le pregunta Duchampersi quien así lo cuenta en su libro en Sabedores Invisibles ¿es posible traspasar una pared? y el lama le contesta con otra pregunta ¿tú crees que es posible traspasar un bloque de hielo que traspase una túnica de tela? dice no dice pero sí se puede hacer tú el bloque de hielo caléntale se convierte en agua si lo calientas más se convierte en vapor el vapor puede pasar por la túnica luego enfría eso lo convertirás en agua y luego lo podrás convertir en hielo dice pues el cuerpo le comenta el lama nosotros tenemos dos cuerpos uno el físico y el otro invisible el astral según dice él bueno pues por el poder del pensamiento si tú piensas que estás allí automáticamente vas a estar allí que es un poco lo que dice también Juan Salvador Gaviota en esa novela de Richard Bach es decir piensa que estás allí y automáticamente estarás allí evidentemente eso hace falta una disciplina hace falta tener un poder mental increíble como decía Rosana claro bueno Duchamp Gersen se queda con esa historia del lama que le había contado en la India pero está en Haití vuelve a Haití y su objetivo su empeño es decir yo quiero ver a los hombres invisibles quiero saber quién son al final a través de muchas averiguaciones indagaciones encuentra a uno de esa secta que se hace llamar Saint Germain curioso se hace llamar Saint Germain y le invita a una ceremonia y en la ceremonia lo que cuenta ya digo es también increíble porque ve como dos personas en esa ceremonia desaparecen y ve como otras personas en fin levitan otras personas de alguna forma juegan un poco con la ley de la gravedad él da testimonio de todo esto no sabe explicarlo pero de alguna forma él entiende que muchas de las leyendas que a lo mejor nos están contando forman parte de relatos reales de gente que ha visto hacer estas cosas a personas que tienen un poder mental increíble y cuando hablamos de poder mental increíble este es el sacerdote de esta obra un experto ¿no? el que le comenta el que tenías esa cristal que era capaz de traspasar paredes pues digo que los datos están ahí los relatos están ahí y cuando hablamos de poderes mentales que tiene la gente que es capaz de hacer cosas increíbles que ni siquiera podéis imaginar y que me río yo de matriz y de la pastilla roja son los sidas los sidas con dos des los sidas son personas lo cuentan en los textos védicos personas que tienen dicen que tienen ocho poderes específicos los poderes de los sidas se llaman sidis bueno pues fijaros que poderes tienen personas de carne y hueso no estamos hablando de dioses no estamos hablando de seres sobrenaturales son gente que ha trabajado que ha educado su mente a tal grado que tienen una capacidad espiritual evolutiva distinta a los de los seres mortales convencionales y los sidas con sus poderes sidis con estos ocho poderes según ellos y según queda acreditado en cantidad de testimonios no solo de la literatura védica sino actuales Sivananda por ejemplo el suami Sivananda habla de los sidas y dice de lo que son capaces dice que son capaces de cosas de este tipo por ejemplo de hacerse grandes a voluntad pero el tamaño que ellos quieran o de hacerse tan pequeños como un átomo como un átomo y por lo tanto traspasar cualquier materia sólida que son capaces de hacerse pesados y son capaces de hacerse livianos flotar y que son capaces de conseguir lo que deseen y por supuesto de hacerse invisibles y hacer cualquier cosa ya digo que os podáis imaginar son muy pocos evidentemente viven al margen un poco de la sociedad humana son como los superiores desconocidos son como la hermana blanca son como los que habitan en Agartha Sambala lo que queráis ahí podemos unir varios mitos pero son seres que por sus capacidades por sus contactos posiblemente con otros seres superiores han alcanzado esa superioridad que les permite hacer cosas que para nosotros están vedados es decir para un ser tridimensional de este planeta nos está vedado pero para un ser que a lo mejor conoce la cuarta o la quinta dimensión ya es más fácil para hacer bueno pues os lo comento porque está ahí plagada la literatura védica la literatura india plagada de este tipo de testimonios igual que los libros religiosos como el Quebranegás Quebranegás el libro religioso de los etíopes sabéis que ahí cuentan por ejemplo toda la genealogía salomónica de cuando la reina de Saba le hace una visita a Salomón Salomón en fin él tenía 600 mujeres 300 concubinas pero no hacía asco a ninguna mujer que fuera por allí si era la reina de Saba pues imaginaros la reina de Saba que venía de Etiopía bueno tiene una noche tórrida con ella una noche amorosa fruto de lo cual nace un niño ese niño es Menelik ese niño es el que crea la primera dinastía etíope con el nombre de David II bueno pues lo que se cuenta y lo resumo muy rápido porque aparece en este libro del Quebranegás es decir la goleira de los reyes un libro para ellos del siglo XIII pero los testimonios los textos son del siglo IV lo que pasa que luego se ponen en la lengua jez una lengua local de Etiopía se ponen por escrito en el siglo XIII pero las tradiciones son incluso anteriores al siglo IV y lo que hablan es de esto y hablan como Menelik cuando es mayor cuando él hace una visita a su padre a Salomón le roba el arca de la alianza le deja una copia y la roba la auténtica por eso ya sabéis que hay una teoría de Graham Hancock y más gente que dice que la auténtica arca de la alianza está en Axum en la iglesia de Santa María de Sion en Etiopía y que están buscando otros sería en todo caso una copia bueno pues lo que se cuenta en este libro religioso y no os pongo fíjate textos de la Biblia os pongo de este libro que es menos conocido lo que se cuenta son cosas increíbles y una de las cosas que te cuentan es que cuando él cuando Menelik se marcha de Jerusalén y se va a Etiopía por función por el arte y la magia que tenía el arca de la alianza era capaz de trasladarse lo que un viaje duraría tres meses en un solo día y te habla de dos naves las naves terrestres es decir como todo todo el séquito iba caminando corriendo sin sentir hambre ni sed ni cansancio ni nada por el estilo y las naves voladoras las que se podían subir también otros dos palmos del suelo y lo cuenta el quebranegas como el que no crea la cosa y para ir terminando en estas estaciones que estoy ya aquí tenéis una de las imágenes del cabranegas perdón cinco minutos llegamos al final del viaje que os quiero presentar ahí tenéis una imagen del cabranegas ahí tenéis el arca de la alianza que supuestamente por su poder por su influjo son capaces de hacer que esas naves pudieran levitar y ya que estamos cerca de la navidad evangelio apócrifo al canto el evangelio árabe de la infancia un texto que está más o menos datado en el siglo quinto siglo sexto y que te habla como los tres reyes magos desde persia hasta jerusalén a ver el viaje normal si fuéramos puntillosos y aceptáramos la biblia al pie de la letra tendríamos que decir si Cristo si el niño Jesús nace el 25 de diciembre no vamos a entrar en detalles y la epifanía cuando llega a los reyes es el 6 de enero aún así esos 12 días es un tiempo récord para ir desde persia hasta jerusalén bueno pues lo que dice el evangelio árabe de la infancia es 12 días eso es una exageración salen al rayar el día es decir con el primer canto del gallo y llegan a la hora tercera más o menos salen a las 6 de la mañana de persia y llegan a jerusalén a las 9 de la mañana evangelio árabe de la infancia y además te explica el enigma de la estrella la estrella es un ángel que se convierte en estrella en punto de luz y en columna de fuego y es el que las va guiando así que ni ovni ni nada era un angelito según ese evangelio homenaje a Javier Sierra ayer comentó lo del bosco hay un tríptico que es la adoración de los reyes magos bueno este tríptico del bosco es un paréntesis que os quiero hacer es el primer el primer testimonio gráfico donde aparece un rey negro de 1500 a partir de ahí empiezan a aparecer negros hasta ese momento los reyes magos eran todos blancos la batalla de Alcoraz que no voy a entrar en detalles pero es interesantísima de 1096 porque tiene mucho que ver con el escudo dragón y con lo que ocurrió que fue una teletransportación de San Jorge que aparece buenas a primeras y que encima se lleva en su grupa a un soldado alemán que había recogido de Antioquía y aparecen en Huesca porque estamos hablando de la toma de Huesca en el año 1096 como ocurre como da lugar a la cruz de San Jorge con estas cabezas y como este escudo de Aragón tres de los cuatro cuarteles tienen que ver con acontecimientos sobrenaturales incluso la camiseta del deportivo de Huesca tiene la cruz de San Jorge y que tiene que ver con esa batalla y con esa teletransportación y con esa aparición sobrenatural de San Jorge y cuando hablamos de santos de levitadores el que se lleva la palma San José de Cupertino este hombre levitaba por todos los sitios hasta le tenía que recoger de la sotana para que rebajara fijaros la cantidad de testimonios que hay que se han puesto unos cuantos siempre levitando que le decía pero José baja no podía hasta el Papa Urbano VIII recoge su testimonio no hay ninguna duda de que este hombre volaba levitaba pero además sin quererlo él y además pegaba un gritito siempre y subía ahí tenéis la cantidad de testimonios gráficos que hay en definitiva viajes inexplicables hay cuento multitud de casos de este viaje interruptos que os he hecho porque en fin los minutos son los minutos y me gustaría además que hubiera preguntas y que hubiera coloquio pero siempre teniendo en cuenta que los viajes inexplicables son de lo más variopintos que pueden ocurrir viajes como el chiste de Forges pero para rematar en esta última estación que espero que haya sido amena en este viaje en este viaje que os he dado sí quiero recordaros una frase que para mí un poco resume un poco la filosofía de esta bueno pues de esta pequeña charla que os he querido dar y que tiene que ver con un libro que he citado antes con el Juan Salvador Gaviota de Richard Bach bueno ya sabéis que una de esas frases para mí emblemáticas y que de vez en cuando repito porque me parece increíble y que os transmito a todos vosotros él comenta en el libro que dice que cuando eres capaz de superar el espacio lo que queda es un aquí y que cuando eres capaz de superar el tiempo lo que queda es un ahora entre el aquí y el ahora seguro seguro que nos podremos ver por lo menos un par de veces muchas gracias gracias Jesús empezamos el turno de preguntas pues hola me alegra mucho que hayas nombrado a la Sandra de Bignail además es mi autora favorita mi investigadora favorita también para mí es una mujer increíble estuve en Dignes Vines al sur de Francia hace años visitando su casa museo está su secretaria ya muy anciana y de hecho el viaje que hice actividad hace años fue precisamente siguiendo sus pasos y has nombrado a Sibaranda bueno tiene una versión del Atayuda Pradipica donde explica quizás por qué levitaban él cuenta que mediante los ejercicios respiratorios de aguantar la respiración empujaban las impurezas de los canales de energía los canales que son mismos de acupuntura y que luego podía mediante ese mismo ejercicio de respiración crear un gas que recorría los canales de energía y que digamos que hacían flotar el cuerpo yo lo explico muy mal pero en el Atayuda Pradipica hay textos que sí que más o menos dan explicaciones incluso medio medio creíbles y nada que me ha gustado muchísimo tu charla muchas gracias y que haya nombrada mi autora favorita bueno pues me alegro me alegro que haya tocado tu fibra sensible con estos personajes que para mí me parecen personas creíbles que cuentan cosas increíbles yo creo que por eso me gustan este tipo de testimonios me gusta recoger testimonios de personas que se juegan mucho contando esto se juegan mucho su credibilidad se juegan mucho su profesionalidad y aún así te lo cuentan dan fe dan testimonio de estas cosas evidentemente claro que algo ocurre a ver claro que hay gente que tiene esta capacidad no sabemos muy bien explicar aunque por muchas técnicas que haya de respiración de tal todo lo que tú quieras de hecho decía Alessandra Davidnil que para conseguir ser un lungo pa hacía falta tres años y tres meses de prácticas continuadas tres años y tres meses quién tiene esa fuerza quién tiene ese poder para hacerlo pero los que lo consiguen evidentemente la mente para mí es poderosísima yo estoy convencido que las levitaciones de San José de Cupertino o las de Fray Martín de Porres Fray Escoba eran reales estoy convencido porque además los procesos de canonización de aquella época eran muy rigurosos es decir había que buscar testimonios y fehacientes pero por qué si son creíbles por qué ocurre esto por qué la bilocación por qué Sor María Jesús de Ágreda podía estar en su convento de clausura en Ágreda en Soria y podía estar evangelizando a los indios de Nuevo México y eso está también demostrado entonces hay algo tenemos que explicarlo de alguna forma y para mí el gran poder de la mente es lo que explicaría muchísimas de estas cosas muchísimas más preguntas hola buenos días Jesús aquí gracias como siempre ha sido muy ilustrativo muchos datos que apuntar aunque creo que la pregunta que te iba a hacer la he respondido un poco en parte ahora mismo te has dejado pendiente explicar dar la razón por la que tú piensas es que ya sabía que me ibas a preguntar eso ya me estaba yo la telepatía también existe por cierto y claro yo también me lo he explicado yo cuando a ver cuando analizo investigo cuento divulgo todos estos casos el primero que se hace estas preguntas soy yo entonces digo esto es real o nos están tomando el pelo claro cuando digo nos están tomando el pelo es que estamos hablando de muchísimas tradiciones de muchísimas culturas de muchísimas épocas históricas donde de una forma o de otra yo creo que eso he puesto unos cuantos testimonios de aquí y de allá va recogiendo cosas de este tipo y he puesto una mínima parte podría citaros infinidad de ellos de hecho en el libro tenéis muchos más casos yo también me lo pregunto pero dejando de lado que eso sería también para mí un tema apasionante y para hablar lo que he tendido dejando de lado la ayuda sobrenatural la ayuda de los dioses la ayuda o la injerencia externa hacia el ser humano dejando eso de lado que cuidado que ya digo que para mí es un campo muy atractivo pero si miramos para adentro es decir si buscamos un poco el poder que nosotros tenemos es que ese poder es increíble y es tan increíble que la gente que ha ejercitado mínimamente su poder mental mínimamente y muchos de los que estéis aquí seguro que lo habéis hecho ya no digo con cursos de control mental sino con otro tipo de terapias o ejercicios con el yoga con la meditación mínimamente ves que la mente empieza a expandirse ya no digo que esa falacia de que utilicemos solo el 10% que utilizamos mucho más pero es verdad que aún así somos deficitarios tenemos que utilizar mucho más nuestro poder mental porque vamos viendo que podemos incluso trasvasar algo que es ilusorio y que hemos llamado tiempo y la gente los profetas tienen esa capacidad de ver cosas del futuro porque los que saben los maestros saben que el tiempo como tal no existe que hay un presente continuo que el pasado el presente y el futuro se podría ver pero para poderlo ver tienes que salirte un poco de esta realidad de este espacio-tiempo de este mundo tridimensional y hay gente que tiene la capacidad y cuando tiene esa capacidad y puede hacer eso puede hacer más cosas es que precisamente yo creo que esa es la explicación de muchas de las videncias exacto ahí está ¿más preguntas? sí, pero ¿por qué? o sea los viajes inexplicables deliberados cuando uno los busca puedo entender o sea, por ejemplo mi pregunta es ¿a dónde iban tan rápido los tibetanos saltarines? ¿qué les esperaba? ¿dónde llegaban? eso se preguntaba a Alessandra de Vinil ¿por qué? o lo que le dijeron a Duchamp Gersin cuando le pregunta al dama dice ¿pero se puede? ¿puede uno traspasar objetos sólidos? dice claro ¿por qué no? dice ¿tú qué crees? ¿que solo eres un cuerpo físico? tú eres también un cuerpo espiritual un cuerpo que no está sometido a las leyes temporales de la física y de la materia lo que pasa es que no te lo crees el problema es que no nos lo creemos pensamos que solo es real lo que vemos lo que tocamos lo que fotografiamos pero si somos capaces de trascender esas fronteras esas barreras esas limitaciones que nos hemos puesto nosotros mismos ¿por qué no? y los que lo han visto los que lo saben no lo cuentan pero no lo cuentan por dos razones por lo inefable es decir porque no hay palabras para contar una experiencia de ese tipo y segundo porque tienen más que perder que ganar por lo que como cuentas a la gente que en general no cree en estas cosas como le cuentas que no solo existen sino que además tú puedes ser capaz de hacerlo entonces lo mejor es mantenerte en el silencio el que sabe no habla acordaros de la famosa famosa asiómano de los que realmente han traspasado esas fronteras o mejor dicho por utilizar una metáfora los que han despertado si utilizamos la metáfora de Buda estamos dormidos pensamos que esto es real pensamos que estamos en este congreso pensáis que acabo de dar una charla y a lo mejor es mucho más potente porque en el fondo todos estamos compartiendo una especie de comunión algo que sabemos que todos sabemos pero que yo en todo caso a lo mejor desde esta palestra me estoy me estoy encargando de recordaros nada más pero todos lo sabéis entonces claro que sí por supuesto que la capacidad que tiene el ser humano Jesús eso está muy bien porque hay que hacer esos tornudos y tienen que ser impares para que tengan el procedimiento más mágico ha sido Manuel dice esto solo ha sido una muestra una pequeña muestra lo que os he contado una pequeña muestra para que si queréis negar todo esto estáis sin vuestro derecho todo lo que nos ha contado son fábulas son leyendas esto no se lo cree nadie pero si tenéis la mente abierta las antenas desplegadas que es lo único que os pido desplegar vuestras antenas ser tolerantes y admitir que todo es posible como decía M. Michel uno de los grandes ufólogos pero también le dio por los conocimientos místicos dice no creáis en nada decía M. Michel no creáis en nada pero admitirlo todo cuidado porque todo es posible porque a lo mejor el universo no solo es tan infinito como pensamos sino no solo tan increíble como pensamos sino que a lo mejor es mucho más de lo que podemos llegar a pensar es decir esa sutilidad para mí es fundamental conocer estos casos yo creo que nos pone sobre la pista de que realmente hay algo más de que realmente nosotros somos seres divinos somos gente que tenemos un poder ilimitado lo que pasa es que como no lo sabemos no nos lo creemos pues bueno pues ejercemos y hacemos nuestro papel en esta gran obra de teatro pero el que sabe el que despierta hace el papel pero sabiendo que está representando un papel no identificándose con el papel eso es lo que hacen los grandes lamas los grandes yoguis los chamanes los brujos las brujas perseguidas por la adquisición las mujeres sabias cuando eso lo sabes nadie ya te puede engañar entonces hay que buscar testimonios hay que dar este tipo de pruebas para que la gente de a su manera y a su tiempo cada uno vaya despertando abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz y hasta aquí nuestro programa de hoy de voces del misterio pero no olviden que tienen una cita en esta roja y banca sintonía todos los viernes el día de la noche voces del misterio voces del misterio voces del misterio voces del misterio gracias y y y y y y